Buenos días queridas amigas, un placer estar nuevamente con ustedes en esta mañana en nuestro querido programa Mujeres del 2000 en nuestro segmento Implementos para el Hogar. En esta mañana yo les traigo una idea, una idea muy linda, esta idea es para todos aquellos almohadoncitos que tenemos en la casa y que necesitamos cambiarle la apariencia, que ya están usados pero que nosotros no hayamos como todavía botarlos porque en realidad se pueden utilizar. Entonces como ven yo aquí traigo un almohadoncito que ya estaba usado y todo pero que yo lo voy a acomodar de manera que me va a quedar de lo más lindo para poderlo lucir. También podemos coger nuestros cojines que tenemos en los sillones y poderlos mudar de nuevo de diferentes formas, eso es lo que vengo yo hoy a enseñarles, una magnífica idea, a mí me encantó porque así podemos mudar nuestros almohadones en la casa. Vamos primero que nada a ver la tela, yo aquí a mí me gusta mucho reciclar y también me gusta mucho de los pedacitos de tela que nos quedan, de los mismos almohadones que hacemos, de las mismas cortinas que estamos haciendo, nos quedan pedacitos. Este era un pedacito que me había quedado también de un almohadón, entonces yo traté de buscar el cojincito que tuviera ahí de manera que me quedara para el pedacito de tela que estaba ahí porque lo que estoy haciendo es reciclando un pedacito de tela que tenía ahí. Entonces si nosotros el almohadoncito nos queda grandecito no hay ningún problema, vamos a adaptarnos a la tela y lo vamos a acomodar, para que él nos quede más bonito y con mejor forma. Ahí nosotros lo vamos a poner de manera que nos queda bien bonito. Vamos a hacer, yo aquí me metí en esta tela que tenía, ustedes pueden cortar la tela de acuerdo a su necesidad. ¿Ven? Entonces nosotros vamos a buscar el almohadoncito, lo vamos a colocar de manera que nos quede bien bonito ahí y yo ya aquí traigo a planchar la tela, como ustedes ven. Ustedes también van a planchar con el tamaño del almohadón y lo van a traer hacia acá, van a traerlo hacia acá. Para esas amigas que me piden que no les gusta nada, nada de máquina, yo siempre ando buscando algo porque ellas dicen que lindo hacer un almohadón, pero que hay que pereza coser. ¿Ven? Entonces aquí está esta magnífica idea que les va a quedar de maravilla. Acá nosotros vamos a poner una gasilla o vamos a poner un velcro o algo que verdaderamente nos vaya a sostener. Bien, yo puse una gasilla acá, no nos va a pasar nada con esta gasilla, si es una gasilla especial de esas que tenían cabecita, pues mucho menos. En el puro centro vamos a ubicar el almohadón, en el puro centro y luego vamos a poner una gasillita ahí. ¿Ve? Yo aquí ya lo traigo a planchado porque estoy acá en la televisión y acá nosotros tenemos que correr un poquito. Entonces, ¿ve? Para acá, para acá estamos en el centro y venimos y hacemos una esquina. Vean qué fácil, hacemos una esquina de cada lado, una esquina de cada lado y la acomodamos bien. Luego venimos y hacemos otra esquina para acá, otra esquina para acá. ¿Ven? Vean cómo nos está formando una esquina ahí para hacer lo que es el nudo. Venimos y hacemos los dos lados. Luego venimos y acomodamos bien el almohadón de manera que acá nos quede bien, bien bonito. ¿Ven? El tamaño del almohadón no importa, puede ser cualquier cojín que tengamos ahí nosotros que ya casi, casi vamos a desechar. ¿Verdad? Entonces, es muy importante eso. Amigas, sin antes recordarles las lecciones ya en la sede, si Dios quiere, esta próxima semana. En Punta Arenas, en Palmares, en Turrialba, en Cartago, nos llaman y con mucho gusto les vamos a dar la información. ¿Vean, amigas? Acá ya nosotros tenemos el almohadón cubierto, ¿ve? Y no hemos usado nada, nada de aguja ni nada. Y acá venimos a hacerle el nudo, ¿vale? Venimos a hacerle ya el nudo. Entonces, venimos, lo pasamos por acá, con cuidadito, ¿ve? Y lo acomodamos, sobre todo, recuerde que todas estas cositas que nosotros hacemos son mucho de acomodar. En este caso, vea que el pedacito de tela era un pedacito de tela pequeño, vea, pero se ve bien bonito porque utilizamos ese cojincito que teníamos ahí pequeño. Entonces, cogemos acá, cruzamos bien y vamos a hacer lo que es el nudo del centro. ¿Ve? Aquí estamos. Lo vamos aquí acomodando en las esquinas, bien, que esto es muy importante, que nos quede bien bonito en las esquinas, ¿ve? Si nosotros tenemos una tela gruesa, sí, lo que sí tenemos que tener un poquito de cuidado es con esto que se me olvidaba. Cuando nosotros hacemos esto acá, nosotros no tenemos que cruzar mucho esta tela, ni tener mucha tela aquí de sobrante, porque si nos queda mucha tela acá de sobrante, entonces nosotros, cuando vamos a hacer el nudo que viene hacia acá, nos va a quedar muy grueso. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Entonces, luego venimos, hacemos el nudo, lo acomodamos bien bonito, ¿ve? Socamos ahí, acomodamos esto. Todas las cositas que nosotros hacemos, tenemos que hacerlas con mucho cariño, porque eso es para que nosotros podamos acomodarlo bien y luego venimos y hacemos el nudo, ¿ven? Véanlo acá donde viene el nudo, ¿lo ven acá? Acá lo acomodamos también. Si es una tela que sea más delgadita, pues lógicamente como que nos va a acomodar mejor el nudo. Y luego venimos y acomodamos acá. Si nosotros queremos hacer un lazo sobre el almohadón, entonces ponemos muchísimo más tela en lo que es el rectángulo en lo largo. Y venimos y metemos acá, metemos para acá. Si nosotros vemos acá, vean cómo nos va a quedar el almohadoncito, ¿ve? Si nosotros lo hacemos, ahí, ¿ve qué lindo se ve? Ya si fuera más tela, más grande, nos queda como el que traemos acá. Lo que traemos acá demuestra que es un poquito más grande, si ustedes lo ven acá. Entonces, aquí está, vean qué bonito que queda. Vean, amigas, ha sido un gran placer estar con ustedes. Les recordamos nuestros cursos. Muchísimas gracias para servirles. Bendición para todas las familias. Un millón de gracias. Solo hablando de amor La fiesta estaba terminando